Pues le preguntan a Chris Horner después de que fue declarado inocente por el problema de acoso laboral a un empleado de Red Bull, le preguntan cómo sigue el equipo, si sigue unificado y él dice que nunca había estado tan unificado, así lo dice a Sky Sports y posteriormente pues se filtraron imágenes de Chris Horner charlando, discutiendo, bromeando, ustedes cómo lo interpretan con Josh Verstappen y haciendo historia pues hace unas semanas un medio holandés fue el que soltó el rumor, el chisme de que Chris Horner había sido demandado por un empleado de Red Bull y se dice que los Verstappen, por ser holandeses, pues filtraron esta información, ustedes qué piensan?